Alumnos, les saluda el profesor Pedro Sánchez. Hoy el tema de hoy es la cultura Paracas. Vamos a empezar con la ubicación geográfica. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica, en la actual ciudad de Pisco. En la primera imagen ustedes están observando la ubicación del departamento de Ica. Lo que está de color crema o blanco vendría a ser la ubicación en la actual ciudad de Pisco, entre los años 700 a.C. y 200 d.C. En la siguiente imagen estamos apreciando la extensión de esta cultura que abarcó el Valle de Cañete, el Valle de Chincha, el Valle de Pisco, el Valle de Ica y también parte de lo que es Río Grande, Río Acarí. En sí abarcó todo el departamento de Ica. Esta cultura fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, el peruano Julio César Tello, en el año de 1925. Paracas significa llovía de arena o gente de frente grande. Ahora vamos con los periodos. El arqueólogo peruano Julio César Tello, en base en el patrón de enterramiento, divida la cultura Paracas en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En la primera imagen ustedes están observando lo que es Paracas Cavernas. Paracas que data del año 700 a.C. hasta 200 a.C. Se caracteriza por la forma de las tumbas que tenían una forma de una copa invertida con pozos profundos que conducían a cámaras subterráneas con varias momias envueltas, como ustedes aprecian, en la ilustración. Es la primera ilustración. Paracas Necrópolis es la siguiente, en la cual abarca los años 200 a.C. hasta 200 d.C. Necrópolis significa ciudad de muertos. Los Paracas crearon verdaderas ciudades para sus muertos. Las tumbas tenían forma rectangular. Ahí aprecian en la segunda imagen. Vamos ahora con las manifestaciones culturales. Primero con el arte textil. Los Paracas tejieron hermosos y coloridos mantos con lana de vicuña y algodón, en los que combinaron 190 matices derivados de 7 colores. Los mantos tenían un gran tamaño y estaban decorados con imágenes de seres fantásticos y figuras geométricas. Es considerado como el mejor de todas las culturas antiguas. Sí, ahí apreciamos como la mujer de Paracas confeccionaba estos mantos en el telar. Aquí vemos el manto de Paracas. Aquí también las figuras antropomorfas o homorfas y también figuras geométricas. Ahora vamos con la cerámica. Su cerámica fue polícroma. Esto quiere decir que utilizaron varios colores y tenía pintura post cocción. Lo que quiere decir que los colores eran aplicados después de que el cerámico salía del horno. La cerámica Paracas tiene forma globular doble pico unido por gollete puente. Arquitectura. Los centros ceremoniales estaban compuestos por enormes templos piramidales rodeados de plazas. Ejemplo, tenemos los complejos de Soto y San Pablo, situados en el Valle de Chincha. Ahí en la ilustración estamos apreciando los centros arqueológicos de la cultura Paracas que fueron hechos de adobe. Trepanación cráneana. Trepanación cráneana. Sobrevivieron al tratamiento, pues los cráneos muestran reconstitución ósea en las zonas trepanadas. Como ustedes aprecian aquí en la imagen, ¿no? Vemos ahí un cráneo que le han realizado la trepanación, ¿no? Ahí están los instrumentos usados por los cirujanos de Paracas. Y también tenemos la gas, el algodón, el bisturí, los tumis. Ahora con las deformaciones cráneanas. En 1925, Julio César Tello y Samuel Latrop excavaron un sitio Paracas llamado Cabeza Largo. En él encontraron numerosos restos humanos cuyos cráneos tenían una forma alargada y aplanada. Este hallazgo evidencia que los Paracas realizaban deformaciones cráneanas con el objetivo de diferenciarse físicamente de otras etnias vecinas o diferenciarse de la clase alta con la clase baja. Ahí vemos nosotros, pues, en esta imagen, ¿no? Las deformaciones que se realizaban en la cultura Paracas. Vamos con momias Paracas. Los Paracas, antes de enterrar a sus muertos, realizaban el proceso de momificación. Después eran puestos de cuclías en posición fetal dentro de una canastía. Ahí vemos en la primera imagen, ¿no? La posición en cuclías y posición fetal. Y vemos en la base la canastía. La idea era que cuando un hombre moría, nacía a una nueva vida. Para nacer de nuevo, tenía que estar en la misma posición en la que estuvo en el vientre de su madre. En la segunda imagen, vemos ya una momia Paracas, ¿no? Aquí vemos en el interior su esqueleto y también el manto que eran cubiertos los muertos. Les dejo la actividad, alumnos. Gracias. 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 Gracias.